vaya entonces sugar agarra ese bonito suéter otro robo le va a hacer ya ok pase por favor el número 22 o 1 22 hoy el 22 a pues 21 21 lo que te toque papá y a ver si ahora así la soca porque no te vas a quedar sin ningún premio baja y a papayitos o que la vamos a ver si es cierto dice no importa no esto no esto me agarren los o que la si eso que la porque la baby vamos a hacer guerrero a usted así rápido porque no tenemos mucho tiempo un solo así como que manzana y un solo a morderlo el eso que la todo él le importa ese boya no chile de él ok hace de cuenta que es manzana papá hay que ya te reyes del poco le estaba tocando el huevo va que te reías malilla pensar que manzana pero es cebolla ayer con el huevo de edad a gusto y a mí me dijo que por la camisa del barça rápido papá rápido 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 morder rápido y rápido es que muy poquito agarrada de un solo todo un poquito es cebolla rica saludable si vamos mi hijo chile baja el colesterol dale si confieses muy duya para que buena la suerte bien que yo tenía la maña que cuando mi mamá me quería dar verduras así yo le preguntaba primero para que era bueno y yo decía ah que para la cara ah que para el pelo ah que para engordar ah para que te crezca esto y así me la comía yo si te decía que para nada por ejemplo la remolacha vaya eso le encontré gusto porque me dijo que era bueno para la sangre y para que no te dieran de mí y por eso me la comí no porque no te gustaba rápido rápido ya comiste ay papá porque te la sacaba más que te estaba enchilando dos veces quí, 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 quí. y con bien viaggio para preguntarMillón va a completar el reto o te retiras te retiras no me come no, no díjele pues déjele pues quiero ver quiero ver quiero ver quiero ver los de madrid papá los de madrid se retiran por cualquier cosa te está retando dale dale eso cuel allá traga, traga, traga come come ¿cue por ahí? come come ¿cue como kh ? Muy chiquitos los pedacitos de papa, todos y un solo, morderlo, masticarlo, llanate la boca. Viejo Chelle, viejo Chelle, viejo Chelle. Esto ya se puede. Vos también, viste. ¿Sos del Madrid, viste? ¡Sapo! ¿Vos? ¿Por qué vos fuiste? No, porque yo... ¿Te dijiste lo que había dicho después? Sí. No, dale, ya, pero después para ir al baño. ¡Tele, papá! Apúrese. Demuéstale a post, que usted puede también. Eso. Ya era la última. No, todavía era la última. ¡Ay, Dios! Apúrese, papá, apúrese, un solo, la boca. ¡Dale, papá! ¡Otro, otro, otro, otro! ¡Dale, papá! ¡Dale, papá! ¡Es lo mismo, todo de un solo! ¡Eso, sí! ¡Eso, sí! ¡Eso, sí! ¡Ahora lo de la mano también! ¡Métaselo en solo! ¡Un solo, dale! ¡Sin miedo al éxito! ¡Eso! ¡Eso, quito! ¡Vamos a la cebolla! ¡Sí, hombre! ¿Quieres más? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Para qué buena la cebolla? ¡Ah! ¡Para la vista, creo! ¡Sí, para la vista! ¡O te la jodes! ¡No sé! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Para llorar! ¡Ya te lo comiste! ¡El sabor es bueno! ¡Para la comida es bueno! ¡Para que le baje, va! ¡Ajá! ¡Vaya! ¡Cumplió el reto! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ok! ¡Venga, bichito! Ustedes tienen las siguientes opciones robarle a... ¡Déjele, papá! ¡Es que no ha terminado todavía! ¡Es que la he tragado! ¡No, cabrón! ¡No, cabrón! ¡A ver! ¡Que se haga un brosito! ¡Sóquela! ¡Guerrero! ¡Sópelo ahí, la chile! ¡Nah! ¡Pure debe estar votando! ¡Déjele, para adentro! ¡Sóquela, tragate, la chile! ¡Dale, dale! ¡Fonto, fondo, fondo, fondo! ¡Eso, dale! ¡Tóquela, baby! ¡Sóquela! ¡Lievo chile! 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 Vaya, entonces, tener las opciones siguientes Robarle a cualquiera de los que ya pasaron ¡Oh! ¡La camisa del Barça! ¡O! ¡O! he agarrado algo de acá ¡A! Mira la camisa de México Mira la camisa de México ¿La que me dijiste? No Eso Kiko Eso Kiko Eso Kiko Hay una puma de Que chiva Dele vuelta quiero ver Ah, está chiva, está chiva Esa va a agarrar seguro Ok, se queda con la camisa de puma Ok, pase por favor Número 20 Ok, elija su castigo Digo, su reto Yo a que se guía bien Ay, sí, me harán zapatos de limón Yo le quiero a los zapatos Uy, vacala El que va a sufrir ahora es el sapo Y es el domingo Es los zapatos de los zapatos También le vi la mía Bonito Si te quiere zapo Uno, dos, tres, ya Un amor de eso, es bien bonito Esta bicha le gusta a los ajos Eso, pa'edro mi amor Vampiros le hacían Drácula Dale Chepe, dale Chepe Eso, Chepe Eso, Chepe María 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 para abajo de jose jajaja vaya o si ahora puede elegir cualquiera de lo que ya tienen abajo entonces le puede robar a la a la que ella y a chugar porque no me hará y ahora voy a poder robar a jocelyn es que ya está jodida ella no puede agarrar muchas cosas a acabar el pecho lo va a robar ok pase por favor número 19 no le gusta el ajo no le gusta el ajo para por favor jajaja ya ok para un cabo puede agarrar cualquiera de las cosas que ya agarraron o si no podía agarrar algo de acá era de chorbe es para hombre y se va a que 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 porque usted puede agarrar 23-24-25-26 cualquiera de ellos que para arriba menos para abajo ok Maruca, que número era la Ayane 23, vos le podes quitar a ella a Chugar, a Kel a Kiko no no, allá no, allá no allá si podes allá si uno juega vaya a poder aquí esta cartera va con reloj aquí está esta otra con uñas reloj y uñas y todo entonces si te burlar de la tía Ayane si te burlar de la tía Ayane ya está Baháu här se va ya está Baháu Large y y